La gente bonita del centro unió hijos de congas, hoy a proviso de otros departamentos de Angach que se homenaje a nuestro San Juan Bautista, que bonitas de Pachahuara Claro que sí, programación, gracias a los mayores nomos hoy estamos presentando esta cuadrilla de negritos con el clásico baile Pachahuara Hoy está con cariño para la gente bonita de congas Es un honor, señoras y señores hermanos de congas Con la orquesta de la personalización Santa Rosa y Congas Y la barata de la orquesta centro de Cine